En esta oportunidad quiero compartir contigo la herramienta Revered Finance que nos permite ser más eficientes a los que somos proveedores de liquidez, es decir, a los que buscamos sacarle rentabilidad a nuestra propia liquidez. Por lo cual, acompáñame que no solamente te voy a mostrar muchas de las funciones de dicha lab, sino que también podemos calificar a un posible iDrop, ya que han sacado recientemente un sistema de puntos. Por lo cual, quédate conmigo hasta el final de este video, pues vengo bien cargado de información. Una vez más, recuerda lo que es la experiencia de responsabilidad, pues nosotros no somos asesor ni consejeros financieros y por favor, siempre visualiza los conocimientos y prensa en nuestro canal. Recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo. Recuerda de clínica en la campanita y activar todas las notificaciones para que estés pendiente de nuestros futuros videos. Bueno, muy bien, esto era un video que justamente a algunos de mis suscriptores por acá cuando les hablaba de Aperture Finance, que por cierto, Aperture Finance y su iDrop resultó ser un completo desastre. Justamente, pues este suscriptor por acá me decía que sería fenomenal que hiciera un video sobre Revered Finance. Muchas gracias a Nardis por valorar justamente mi contenido y el día de hoy te vengo justamente con ese video. Bien, importante para terminar el punto de Aperture Finance es que el objetivo secundario en mi caso con este tipo de herramientas cuando somos proveedores de liquidez es el iDrop. El objetivo primario para mí es conocer bien la herramienta, montar una buena estrategia de farming y sacarle rentabilidad a mi liquidez. Veo muchos creadores de contenidos decepcionados con Aperture Finance justamente porque el iDrop no fue lo que esperaba y porque ni siquiera lograron recuperar el tema de las fees. Para mi caso, no es ese, pues a pesar de que el iDrop fue un desastre, realmente le saqué muy buenos profits a mi propia liquidez y sigo trabajando con la herramienta Aperture Finance. Muy bien, vamos entonces a enfocarnos en la herramienta del día de hoy. Vamos a hablar entonces de Revered Finance. Bien, Revered Finance, como el decía, recientemente sacó un sistema de puntos. Le damos clic aquí, vamos a entrar a ese sistema como tal. Obviamente, cuando tú entras por primera vez a Revered Finance, él te dice si quieres conectar tu wallet o si quieres visualizar las posiciones de alguna wallet en particular. O sea, no tienes que estar necesariamente conectado para visualizar posiciones de otras personas o de otras direcciones como tal. Bien, voy a arrancar entonces por la parte de los puntos, por el tema, digamos, del iDrop, que sé que a muchos les llama mucho la atención esto, aunque para mí es un objetivo secundario. Vamos a dar clic aquí en Points y les voy a explicar un poco al respecto. Muy bien, como puedes ver, yo ya estoy en nivel 1, tengo 21,374 puntos y esto simplemente porque yo ni sabía de esto y esta herramienta pues la vengo utilizando ya hace un tiempo. De hecho, le doy muchas gracias a mi compañero John, el colega YouTuber John, que justamente pues muestra muchas fotos de Revered Finance, de sus posiciones, pero pues él nunca se animó como a hacer un tutorial como tal. Imagino que ya después de ver el tema de estos puntos y todo eso, quizás ya se anime, porque obviamente pues es un contenido que muchos van a valorar más cuando hay un iDrop de la mano. Yo sí la vengo utilizando mucho tiempo, pero obviamente me tocó aprender solo, digamos, a cómo usarla como tal. Bien, esto lo voy a hacer yo bastante fácil para ustedes, pues todas las horas que yo he gastado conociendo la herramienta, pues ustedes simplemente unos minutos lo van a poder conocer. Bien, perfecto. Este sistema de puntos entonces, según veo, pues tiene un límite máximo de por 30 días de 50,000 puntos. Yo tengo 21,734 y lo que veo como tal es que pues genera puntos por hacer depósitos, retiros, recolectar los fios a las comisiones del farming, mover el rango del farming, poner, digamos, un punto de salida del farming y también hacer tema de interés compuesto. Si tú estás involucrado en el tema del farming, sabes que esto es vital, sobre todo el tema del interés compuesto, mover el rango y el, digamos, el, el, esta salida. Son actividades que normalmente no encuentras en Uniswap, ni encuentras en Panqueswap y tienes que hacer todo de una manera manual. Lo que, lo que permite rever fainas como herramienta es automatizar estas funcionalidades. Muy bien, perfecto. ¿Qué más tenemos entonces por acá interesante? Bueno, como siempre, pues está el top de los líderes en cuanto a puntos, sí, 648,000. Obviamente en esto siempre hay un tema de referidos. Para mí, vuelvo y les digo, es algo secundario. Por supuesto, si gustas apoyar mi contenido, por ser quizás el primero que te hable de esto en habla hispana, pues agradezco si utilizas mi límite de referencia. Y si tú vas a referir, pues lo encuentras aquí en la sección de puntos. Vuelvo y te reitero, mi objetivo secundario es el AIDRO. Agradecido si me apoyan, pero eso es secundario para mí. Yo busco más, es generar rentabilidad a mi propia liquidez. Bien, vámonos entonces a ello. Tenemos un siguiente apartado que se llama Top Positions. En esta parte de Top Positions nosotros podemos encontrar diferentes posiciones de todas las redes que Aperture Finance como tal visualiza, que son Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimist, BNB, Emos y Base. Yo me voy a enfocar propiamente en la red de Base. Y les voy a decir por qué. Porque en Base hay todavía la posibilidad de un AIDRO. Pues recordemos que esta blockchain no tiene todavía token. Entonces, si nosotros interactuamos en esta red, pues estaríamos haciendo, digamos, de cierta manera un 3 en 1. Le sacamos rentabilidad a nuestra liquidez. Es una blockchain, obviamente, que tiene bajas comisiones. Estaríamos farmeando el posible AIDRO de la blockchain de Base. Y a su vez estaríamos farmeando el AIDRO de Reverb. Por lo cual es un 3 en 1 a como yo lo veo. Muy bien. Entonces, por eso me voy a enfocar aquí. Cuando podemos ir aquí en la parte de Top Positions, nosotros venimos aquí a la parte de Filtros. Y podemos filtrar por los tokens que queremos visualizar, por el PNL, por el APR, por el valor de la posición y por la edad de la posición. E incluso por la dirección de alguien en particular que tú de pronto distingas y quieras ver qué posiciones tiene sobre la EVM y sobre estas redes que nos permite rever páginas. Muy bien. En mi caso, voy a buscar simplemente una posición que tenga más de 7 días para ver qué realmente viene generando, digamos, unos fees o unas comisiones de manera consistente. Le vamos a dar a aplicar. Por defecto, nos lo ordena por mayor APR a menor APR. Vamos entonces a empezar a mirar las diferentes pools que nos está planteando Reverb. Muy bien. Vamos viendo aquí que nos interesen las dos monedas. Solamente me interesa Ethereum porque justamente es con el que quiero montar la pool. Y aquí me encuentro una bien interesante que es de Ethereum frente a Pepe. Entonces aquí vemos que ha generado una ganancia de 422 dólares, que es una APR de 1,489. Y ojo con este dato de que la pool está montada con 836 dólares. 422 y 836, por supuesto, es más del 50 por ciento. Y lo mejor aún, es solamente 12.1 días. Entonces esta pool obviamente me llama la atención porque estamos en la narrativa de Meme Coins. Pepe se ha mostrado muy fuerte durante este periodo. Y por supuesto, pues Ethereum estamos con el tema de la narrativa del ETF de Ethereum. Bien. Esta pool para nosotros abrirla podemos hacerlo, digamos, de dos formas como tal. Podemos abrir aquí el NFT que propiamente nos lleva directamente a cómo este usuario tiene configurada la pool. O también podemos aquí abrir directamente la dirección que nos va a mostrar todas las pools que tiene configuradas esta wallet como tal. Es decir, nos va a mostrar esta y otras más que tenga. Obviamente para no extender el video como tal, me voy a enfocar propiamente en esta pool, que es la que tiene esta ganancia y tiene estos datos. Para ello, le doy directamente aquí sobre la dirección del NFT. Ojo que esta dirección o este número, este identificador de NFT, si tú vas y lo pones propiamente en Uniswap, también te va a mostrar la misma pool. Vamos entonces a abrirlo acá. Aquí me está sacando error. Vamos un momentico atrás. Vamos a abrirlo en una pestaña adicional. A ver. Así de esta manera. A veces es normal que se muestre error de la pool, pero eso es, digamos, momentáneo. Es como que en ese momento no logro leer los datos. Recuerden que esto basta Uniswap, lee los datos y bueno. Ok. Aquí nos está trayendo entonces la pool y ya nosotros podemos, digamos, empezar a hacer, digamos, ese análisis de la información de la pool. Y, digamos, entender los valores. Aquí hay una parte que dice referencia a dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, con los dólares que se inició la pool, ¿cómo está el tema del PNL? Para mí este dato, de hecho, es más interesante. Así por, digamos que por dólar, si entro con dólares inicialmente. Si entro con Ethereum, ¿sí? Digamos que parte de los Ethereum los intercambiara por Pepe. Me interesa más contra Ethereum. Y Hall es cuando estoy holdeando básicamente las dos monedas. ¿Bien? Ahora, aquí nos muestra entonces también, pues, cómo está distribuida la pool. Nos dice el límite mínimo, ¿sí? Límite inferior, límite superior. Y esta en blanco es el precio actual. El precio actual nos dice de 153 billones. ¿Qué quiere decir esto? 153 billones por cada un Ethereum. Cuando los precios están estipulados aquí en Pepe, son cuántos Pepes por cada Ethereum. Si fuera al revés, que los precios estén estipulados en Ethereum, serían entonces cuántos Ethereum por cada un Pepe. Pero en este caso son cuántos Pepes por cada Ethereum. Entonces, aquí hay un dato muy importante a considerar. Y es que si el precio de Pepe con respecto a Ethereum baja, van a ser más billones de monedas por cada Ethereum. Entonces, si nosotros estamos pensando en una posible caída de Pepe frente a Ethereum y queremos estar dentro, tenemos que considerar que el límite superior, ¿sí? En este caso el límite superior sea mayor. Ojo que es al revés de lo normal cuando vamos contra stablecoin. Por el contrario, pues si nosotros vamos a pensar es que Pepe, digamos, va a subir, pues básicamente tenemos que pensar en el límite inferior. Entonces, si Pepe cae precio por ende a Ethereum, recuerden, es el límite superior. Si Pepe sube respecto a Ethereum, es el límite inferior. Que en nuestro caso, pues el objetivo es que se venga contra el límite inferior. Es decir, que menos cantidad de Pepes sean, digamos, a la par a un Ethereum. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá entonces? Aquí nos dice la PL excluyendo obviamente el tema del gas. Es decir, si tener en cuenta lo que son las comisiones, la divergencia, este es el impermanent loss. Tenemos aquí el total fees que ha recaudado, cuánto en Ethereum, cuánto en Pepe. Total fees en total 462. Muy bien. Tenemos aquí los fees que no ha recolectado. El promedio diario de fees está casi en 48 dólares. Los fees colectados, que él básicamente sí los colectó, ¿sí? Le dio, digamos, aquí al botoncito, aquí hay un botón que dice colectar fees. Y básicamente, pues, Reverfina recolecta los fees por ti y te los manda tu wallet. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bien, fees colectados. Ok, ya vimos esto. Listo. El límite de precios. Entonces, ojo que el par es Ethereum frente a Pepe. Entonces, es cuántos millones de Pepe por cada Ethereum, ¿sí? Ojo que está al revés, digamos, de lo normal, ¿sí? Lo normal es que Ethereum esté por debajo. Y esta forma de mostrarlo es mejor que esta otra porque esta otra tiene muchos problemas con los decimales, ¿sí? De hecho, a pesar de que le está cambiando aquí en precios, tú no logras ver de que realmente puede estar por debajo, incluso aquí de todos estos 0.6. De hecho, lo podemos comprobar yendo a buscar esta pool, digamos, a Dextools. Aquí en Dextools tú puedes venir a buscar esa pool. ¿Cómo la buscas? Pues colocas Pepe contra WTH. Vienes y seleccionas aquí, ¿veis? Y miras la que diga el 1%. Recuerda que esta está al 1%. Eso nos lo marca aquí. Mire que aquí dice Pepe WTH 1%. Esto mismo es lo que uno básicamente copia acá y busca la que es del 1%. ¿Ok? Perfecto. Otra forma de verificarlo. Cuando pasas el mouse por acá en la parte inferior, ¿sí? En la pantalla te muestra el link propiamente al pool de Uniswap. De hecho, digamos, tú abajo ves que dice CCBA. Me refiero a el link, digamos, el identificador de la posición como tal. Ahí nos dice CCBA. En las últimas letras, en la parte inferior de la pantalla se está visualizando ahí en gris. Por encima del Telegram nuestro como tal. ¿Bien? Y eso lo podemos verificar acá contra esto, que es el par. El par es exactamente lo mismo que lo que acabamos de ver allá. Entonces, estamos aquí, digamos, en el par concreto. Pero cuando estamos haciendo la búsqueda, aquí nos muestra ese par. Nos lo muestra cuando le pasamos el mouse. ¿Sí? Aquí nos lo muestra en la parte inferior. Miren que nos muestra también el CCBA. Entonces, es el mismo pool que, de hecho, yo ya lo tengo aquí abierto. Y miren, pues, el precio justamente cómo se viene comportando. Vamos a decirle que nos lo muestra aquí frente a ETH. Y miren lo que les quería explicar. Miren que aquí va en 67. Acaba de rebotar justamente. Va en 67. Pero si revisamos acá, miren que no nos muestra ningún valor después del 6. Entonces, por ello que hacerlo, digamos, mediante lo que es, digamos, el precio de referencia de Ethereum, no es de pronto tan óptimo cuando utilizamos MMCoins. Es mejor hacerlo con Pepe porque aquí sí podemos ver los millones. Lastimosamente en Dextools, por lo menos yo no sé cómo se puede mostrar ese mismo valor. Porque habría que intercambiar el orden de estos dos. Y aquí, pues, veamos a ver si lo tiene. A ver, los tres punticos. Pero realmente no he visto uno que tenga, digamos, forma de intercambiar el orden de ellos para poder que nos muestre aquí los millones. Sería genial. Si de pronto alguien lo sabe, por favor, déjenmelo en los comentarios porque es un dato bastante relevante para poder, digamos, plantear lo que son límite superior y límite inferior. Estos serían, digamos, los de referencia, teniendo en cuenta, digamos, un poquitico más de rango. Serían estos. Pero como yo no los puedo plantear allá, digamos, con esta cantidad de ceros, pues, obviamente me cuesta bastante, digamos, hacerlo. Por lo cual, a la hora de montar el pool, vamos a utilizar un gráfico de referencia que el mismo Reverf Finance nos provee. Bien, seguimos entonces avanzando y analizando. ¿Qué más tenemos por acá entonces? Bien, aquí obviamente, pues, ¿cuáles son los activos actuales? Es cuánto está en Ethereum, ¿sí? Versus lo que se invirtió. ¿Cuánto está en PP? Versus lo que se invirtió. Aquí está lo que se invirtió exactamente en PP y en Ethereum. En Ethereum y en Pepe. Y aquí están los valores actuales, luego los movimientos de precios que está haciendo justamente Pepe frente a Ethereum o viceversa. Bien, aquí las diferencias, los cambios que ha tenido. Y obviamente aquí, si de pronto él ha retirado, si él ha sacado de pronto algo del pool como tal. Bien, aquí las recompensas y reclamar, bueno, eso es otra cosa. Y aquí, miren, muy importante, esto que es acá, si nosotros lo abrimos, le decimos aquí que nos lo abra, nos lo va a mostrar propiamente desde Unisual. La pool propiamente desde Unisual. Lo cual está súper, súper bien, porque podemos verlo desde otro ángulo, desde otra forma, ¿sí? Entonces aquí nos lleva directamente a Unisual. También podemos ver, obviamente, pues los datos, digamos, del token, etcétera, etcétera, etcétera. La liquidez que hay actual, lo que no ha reclamado de fees, ¿bien? El precio actual aquí lo podemos confirmar también, ¿sí? ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el límite superior? Y obviamente aquí, en esta imagen pequeñita, pues nos damos cuenta que está tirando hacia uno de los dos lados, ¿sí? Básicamente hacia el límite superior, si no estoy mal. Bien, entonces ya después de ver todo esto, pues ya tú decides si la montas exactamente con estos valores, ¿sí? Pero en mi caso, pues yo busco que el precio esté, digamos, más céntrico como tal. Entonces yo lo que haría es que voy a subir, digamos, lo que es el mínimo, por lo menos a 100 millones. Y voy a aumentar lo que es el máximo, por lo menos a unos 180 y pico de millones, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo creamos esa pool. Vamos a hablar aquí entonces en crear nueva pool. Esto aquí de primero. Perfecto. Y les voy a mostrar el grafiquito de referencia que el mismo Reverfina nos provee a la hora de montar la pool. Después vemos la red. ¿Veis? Bien. Unisua, versión 3. Perfecto. En la parte del token. Ojo, con los tokens hay que ser muy, digamos, muy receloso. Entonces, yo lo que hago es que, como aquí tenemos propiamente, ya digamos, la posición, nosotros perfectamente podríamos entonces sacar, digamos, de aquí. O sea, si nosotros le damos click aquí, nos lleva propiamente, digamos, como al pool de liquidez en general. Y de ahí podríamos nosotros sacar la dirección del token Pepe. Para de esa manera, pues, evitar cualquier tipo, digamos, de problemas. Bien. En este caso, pues, no me la quiere mostrar. Pero bueno, yo como ya hice el ejercicio, aunque ahí te la debería mostrar, por aquí te saldría Pepe. Como ya hice el ejercicio, pues, sé perfectamente que es este, que es el C233. Entonces, yo lo que hago es que lo copio. ¿Ok? Pero se podría verificar así. De hecho, vamos a actualizarlo porque sería interesante que me lo mostrara, pues, para que ustedes lo vieran. Bueno, no sé por qué no me la quiere mostrar. Aunque también lo podemos hacer, digamos, de otra forma. Podríamos ese entonces coger aquí el par, que sabemos que es este, CBA. Ya está confirmado el par de liquidez. Y aquí mismo en la interfaz de Uniswap, como esta está sacando error, la pegamos. ¿Sí? La pegamos. Digamos ese, a ver qué dice, si está cargando. No. Cogando. Listo. Pegamos entonces. Vamos a copiarlo bien. Que no me compito bien. Quiero mostrar. Pegamos entonces el par de liquidez, que es el pool de liquidez. Lo copiamos. Esperemos a que diga que copió. Ahora sí, copia adres. Perfecto. Y me vengo justamente para acá y lo descargo en la parte final de la dirección. ¿Ok? Ese, digamos, como decirle el pool de liquidez general, por así decirlo. ¿Bien? Ok. Como digamos, el pool donde nosotros llegamos a depositar todas nuestras pequeñas, nuestros pequeños pools de liquidez. ¿Sí? Este es como el general. Y en el general, pues, obviamente, nos muestra toda la estadística general. ¿Sí? El volumen en general que se ha movido. ¿Cuánto obviamente tienen TVL entre todos los que están participando? Bueno, todos esos datos estadísticos. Pero lo que les quiero mostrar, digamos, en concreto es, pues, verificar. Aunque en Destool también lo tenemos. Es verificar lo que es, digamos, el contrato. Aquí lo tenemos. Miren, aquí está. El C233. Justamente como se los mostraba en Destool. Vamos a copiarlo. Ya dice que lo copió. Y ahora sí, entonces, volvemos a nuestra posición. Digamos aquí el contrato. Nos debe decir PP. Perfecto, PP. Y aquí simplemente contrativo. Bien. Ahí nos va a cargar entonces ya los diferentes porcentajes. Obviamente sabemos que es al 1%. Que eso lo traemos directamente desde acá. Vamos a cerrar esto por ahora. Aquí 1%. Bien. Es este. Lo seleccionamos. Ya acto seguido, pues, nos va a cargar obviamente la distribución. Bien. Esta es la distribución que él justamente está en este momento recomendando. Miren que recomienda 160 millones. Y miren que si vemos acá, él tenía 167 millones. Pero yo me quiero ir un poco más por encima justamente, pues, por el comportamiento reciente que está teniendo PP frente a Ethereum. Que quizás Ethereum se está fortaleciendo frente a dólar y puede ser que PP se esté debilitando frente a dólar. Y por ello es que vemos que está cayendo. Pero obviamente, digamos que a días más, días menos, yo pienso que PP, digamos, que va a underperformar lo que es, digamos, Ethereum y por ello apuesto por este punto. Muy bien. Voy a ponerlo entonces aquí en los 180 millones, que es el que quiero colocar. Estos son los datos de referencia que tú puedes utilizar. Miren, si tú pasas el mouse por acá, él te dice esta parte de acá, es un gráfico histórico de precio. Él te dice acá esta parte superior. Digamos, ¿de cuánto ha sido? 179 millones. Entonces yo me voy a poner un poquitico por encima. Tenemos 179, 189. Me voy a poner en 181. Y en la parte de aquí abajo, voy a bajar por lo menos hasta unos 100 millones como para agregar a cubrir esta zona, esta parte de acá. Porque me interesa es que él siempre esté haciendo, digamos, transacciones en el rango entre límite inferior y límite superior. Y por el contrario, si sale el rango, pues no me va a generar FIS y obviamente, pues, no es la intención. La intención es que esté dentro del rango. Ahí por ahí está 100 millones. Ok. Más o menos. Por ahí creo que está bien. Miren que más o menos nos queda como en la mitad. El precio actual en esto es 143 y más o menos estamos 40 millones hacia abajo, 40 millones hacia arriba. Más o menos. Bien. Perfecto. Ahora la parte del depósito. Si quieres que sea los mismos toques, es decir, que deposite Pepe y que deposite Ethereum. Pero si tú solamente tienes uno de los dos, como es mi caso, que tengo solo Ethereum, entonces voy a darle aquí en Ethereum y luego yo le digo cuánta cantidad quiero. Él va automáticamente a suapear la cantidad de Ethereum que necesite para poder tener este rango por Pepe. Entonces yo aquí le voy a decir que quiero utilizar un Ethereum y el resto lo voy a utilizar para temas de FIS. Muy bien. El Slip Pace del depósito como tal del pool de liquidez, le recomiendo subirlo por lo menos a 2.5 para que no les vaya a fallar la transacción, ya que como es una meme coin y es altamente volátil, a veces falla la transacción. Y el Slip Pace como tal del suapeo, les recomiendo ponerlo por lo menos en 1.5. Recordemos que estamos con un par que es altamente volátil. No quiere decir que va a cobrar esta comisión de 2.5 en el depósito ni tampoco en esta en el suapeo. Simplemente es darle como margen de movilidad. De hecho, él aquí te está diciendo que va más o menos va a haber un Slip Pace de 0.65% en el precio de Pepe frente a Ethereum. Bien, aquí nos dice entonces, digamos, como lo que se espera agregar. 0.41 Ethereum y 82 billones de Pepe. Recuerden que esto aquí está 82 billones, pues hay parte de este Ethereum que se está suapeando. ¿Listo? Bien, que sería esta cantidad aquí, este 0.51. Muy bien. Si queremos correr un backtesting, lo podemos hacer y él básicamente se va a ir un mes atrás y va a visualizar cómo se comportaría este rango que estamos implementando en este momento. Recuerda que el hecho de que él haga eso, pues digamos que no quiere decir que futuramente va a tener el mismo comportamiento. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Bien, voy a volver con ustedes cuando termine este backtesting que a veces se demora unos minutitos. Muy bien, ya terminó entonces el backtesting como tal y básicamente nos está haciendo una proyección entonces. Nos dice básicamente que habría un imperman en los versus hold, versus hold de ARR de 205 dólares. ¿Sí? Obviamente que el APR sería 671 por ciento. Y también nos dice que no tendríamos ingresado con 4,071 dólares. Luego al finalizar a junio 5 tendríamos 3,875, lo cual nuestra liquidez hubiera perdido el valor, pero miren lo que hubiéramos ganado en FIS. ¿Sí? Hubiéramos ganado 2,450, lo cual compensa por mucho pues esta pequeña pérdida de valor frente, digamos, a dólar. Ahora, como me interesa frente a Ethereum, yo aquí puedo seleccionar Ethereum. Entonces yo le doy Ethereum. Y él entonces ahí me va a traer un backtesting frente a Ethereum. Y mírenlo cómo cambia. Dice que yo inicialmente hubiera arrancado con 56 en Ethereum. Recuerden que el resto estaría en Pepe. Y a junio 5 pues tendría 0.98. O sea que prácticamente hubiera duplicado mi Ethereum con la posición. Y de ganancia 0.62. Entonces la verdad está más que brutal y se cumple más que el objetivo que yo quiero, que es incrementar Ethereum mediante esta posición. Bien, como estoy de acuerdo con todo esto, voy a ocultar el backtesting. Voy a decirle inicializar la posición. Si de pronto cuando inicialices la posición te salen unos errores, lee los errores de que son. Porque a veces que tengas que incrementar un poco el Slip Page acá o lo tengas que incrementar acá. Cuando es el de Deposit, te dice Deposit, Slip Page. Y cuando no dice Deposit, es que implemente este para que lo tengas en cuenta. Voy a volver con ustedes cuando ya mi posición esté creada, ¿sí? Esto puede tardar a veces un poquitico en visualizarse en Reverb Finance esa posición, pero rápidamente si se visualiza es en Uniswap. Por lo cual les voy a mostrar todo eso para que ustedes no se confundan y no tengan miedo de que de pronto pasó algo. Entonces voy a darle simplemente clic acá, hago las aprobaciones en la Wallet y vuelvo con ustedes cuando la posición ya esté creada. Muy bien, ya vemos entonces nuestra Pool directamente en Uniswap. Voy a dejar el link directo a la zona, a esta que dice Pools. Eso lo voy a dejar en la sección de Links al respecto del video para que ustedes puedan ver, digamos, listados sus Pools y obviamente tú le das clic en el que quieras visualizar de esta manera. Como puedes ver, pues ya inclusive colecta 1.56 en FIS. La verdad es que esta Pool es una completa locura. Se mueve bastante y recolecta bastante el tema de FIS. Y por ello, pues lo interesante es que el precio siempre esté, digamos, pues en la mitad entre estos dos, entre el límite inferior y límite superior. Recuerda que si se va hacia el lado del límite inferior es porque Pepe le está ganando en precio a Ethereum. Si por el contrario se va hacia el límite superior es porque Ethereum le está ganando en precio a Pepe. Ten en cuenta que esto es al revés en este caso. ¿Listo? Bien. Vuelvo con ustedes cuando ya en Revered Finance, pues se visualice porque a veces toma, digamos, 15, 20, 30 minutos en poderse visualizar en Revered Finance. Obviamente tengo que estar actualizando constantemente para poderlo mirar. Pero les quería mostrar de que inmediatamente que se monta el Pool, ya se ve en Uniswap. En Uniswap si lo ves de manera inmediata. ¿Listo? Recuerda que te va a dejar el link directamente a esta parte que dice Pool, que te muestra el listado de Pools que tú hayas implementado. Sea directamente en Uniswap o sea mediante, digamos, Revered Finance. Importante, obviamente, que aquí en la parte superior derecha tengas configurada la red donde montaste esa Pool y que tengas tu Wallet conectado. Vuelvo con ustedes entonces apenas se visualice ya nuestra posición en Revered Finance para que miramos las otras características de automatización que nos provee esta herramienta. Bien. Aquí tenemos entonces todos los datos propiamente ya de la Pool desde Revered Finance. Realmente no tomó mucho. Vemos pues todo lo que ya configuramos. Miren cómo ya rápidamente ya tiene ganancias. Realmente esto va volando. Recuerda que depende del valor de referencia. No va a explicar todo lo que ya explicamos. Y simplemente voy a bajar hasta la parte final donde están las opciones avanzadas que yo puedo aplicar sobre mi Pool. Dentro de estas opciones pues tenemos la opción de depositarle más. Aquí podemos agregarle pues justamente pues más dinero o más criptomonedas a la Pool propiamente. Temos aquí la opción de retiro donde podemos retirar de la Pool. Y venimos aquí a la parte de recolectar fees. Pues como su nombre lo dice. Es simplemente pues para recolectar las ganancias que en ese momento hayan. Simplemente sería pues darle colectar fees. Somente estar conectados. Y de esa manera se hace. Bien. Luego viene la parte de mover rango. Donde en la parte de mover rango pues nosotros podemos digamos especificar que de acuerdo a ciertas condiciones haya un cambio en el rango que tiene. Entonces por ejemplo nosotros aquí tenemos de que sea por un ajuste manual por defecto. Si yo lo quiero cambiar manualmente pues aquí le coloco los nuevos valores y de esa manera lo modifico. O si puede ser por digamos de alguna condición como decía ya que haga el movimiento de manera automática. Bien en la parte automática básicamente lo que él va a hacer es que si él llega al mínimo o llega al máximo pues de acuerdo a como nosotros movamos digamos hacia abajo negativamente o hacia arriba positivamente pues él va a cambiar este rango. Aquí entonces nosotros podemos por ejemplo jugar con eso. Si nosotros digamos si él llega por ejemplo digamos al al límite superior o inferior nosotros aquí lo hacemos de manera positiva lo que él va a hacer es que va a ampliar el rango. Si yo voy subiendo acá miren que ustedes aquí van a poder observar déjenme lo hago bastante. Se note como él básicamente miren él aquí está ampliando el rango. Si es que él lo que haría es que va a hacer intercambio va a supear lo que necesite para poner ese nuevo rango que sería un poco más amplio. Obviamente cuando llegue al mínimo actual o al máximo actual. Si él básicamente en esta proporción ampliaría el rango y así sucesivamente. Y por el contrario si yo voy para la parte negativa es lo que va a hacer es antes reducir el rango. Si entonces es una forma digamos como de automatizar a medida de porcentajes para ambos lados pues la posición. Entonces si yo voy al negativo miren esto van a ver como las líneas amarillas es como quedaría el rango luego el movimiento. Realmente pues no me llama demasiado la atención como tal digamos ese movimiento automático del rango. Me gusta más como lo hace la otra herramienta que hemos visto que es Aperture Finance. Parece que lo hace de una manera más digamos para mí más lógica. Esta de cierta manera no me llama mucho la atención pero es como se haría. Ahora lo que él dice aquí es de dónde usted quiere que se cubran los fees. Y digamos que los gastos como tal en general. Si en la misma posición o si de pronto lo que haya sin reclamar. Entonces tú puedes aquí seleccionar digamos de lo que haya ya ganado en comisiones. Entonces de ahí lo puedes tú recuperar también. Ahora aquí te dice claramente que el protocolo carga un 2% de los fines no colectados. Y después el protocolo hace lo que es la reducción digamos de los gastos para montar esa nueva pool. Eso básicamente pues te dice que cuánto es lo máximo que quieres como destinar para eso. Bien por último pues aquí te da como unos datos estadísticos sobre lo que actualmente se podría gastar en temas de fees. O sea en temas de gas. Y por último simplemente las aprobar para que cuando se llegue a eso se cumpla esa condición. Automáticamente pues te mueve el rango. Realmente pues no es una función que a mí me llame mucho la atención. Pero pues ahí se las explico a como yo la entiendo. De hecho no la he utilizado porque no la encuentro digamos mucho digamos no es como de mi agrado como tal en sí. Y por último, ah no por último no, penúltimo tenemos la de autoexit. Vamos a visualizarla. Esta sí me parece bien interesante porque si nosotros por ejemplo queremos que una vez que llegue al límite superior o límite inferior se cierre la posición. Esta es la opción que nos ayudaría con eso. Por ejemplo en mi caso, si yo quiero que cuando llegue a 101 millones, es decir, cuando digamos todo el PP se haya vendido y se haya convertido de tiro, me cierre la posición. Entonces yo selecciono aquí el límite inferior, ¿sí? No, perdón, ya está seleccionado por defecto. Lo dejo seleccionado. Y deselecciono más bien el otro. ¿Sí? Hacerlo ahí. Exactamente así. Que me quede el que yo quiero que se active en verde y el que no quiero que se active en gris. Entonces cuando él llegue a este valor de 101 exactamente, él lo que va a hacer es directamente me va a cerrar la posición y quedaría exactamente con esta cantidad de tiro y con cero pepes. Ahora nuevamente me hace la misma pregunta. ¿De dónde quiero sacar el tema de los fees y las comisiones? Pues lo puedo sacar propiamente de los assets, o sea, de los mismos activos, de los suapeos que él tenga que hacer o lo puedo sacar propiamente de los fees no colectados, ¿sí? O sea, de el tema, digamos, donde podría ser yo interés compuesto. Es como tú lo quieras hacer en ese caso. Podría ser obviamente mucho mejor de más que hacerlo, digamos, desde este punto de vista, desde lo que no se haya recolectado en ese momento. Entonces obviamente lo mismo, ya que al final yo tengo que decirle entonces, pues digamos, un porcentaje de la posición también para todos estos gastos con 1% debería ser más que suficiente. Tengo que aprobar, tengo que obviamente confirmar en igual y de esa manera pues se haría, digamos, ese intercambio. Entonces me parece, digamos, esta opción muy, muy interesante para que una vez que llegue a mi objetivo se cierre la posición. De hecho, puedo ponerlo un poco menos. ¿Y por qué se lo pondríamos un poco menos? Pues pensando que de pronto pueda entrar a la posición. Entonces, por decir algo, en vez de ponérselo exactamente en el límite inferior, yo se lo pongo, por ejemplo, digamos, aquí a 93. Si de pronto llega a ese tema aquí en la parte inferior a 93, ahí sí, hágame todo ese intercambio y déjeme ya todo en Ethereum y eso te lo manda automáticamente a tu wallet. Entonces esta característica de Autoexis sí me parece demasiado, digamos, interesante, ¿sí? Para que la tenga, digamos, presente. Todas estas características son las que nos generan puntos de cara al iDrop. Por último, tenemos la del interés compuesto, que esta sí la utilizo demasiado y de hecho la voy a activar con ustedes porque es la que me va a ir generando, pues, ese interés compuesto, como dice justamente la característica. Bien, es bastante facilita de utilizar. Aquí nos dice, por ejemplo, sin interés compuesto, pues, ¿cuánto, digamos, generaría de APER en 30 días? Con interés compuesto, ¿cuánto podría generar? Ahora, una cosa, digamos, que tiene este tema del interés compuesto es que también, digamos, pues, no hay, digamos, reglas como tal para él hacerlo. Él lo hace de una manera automática basándose en que los costos, digamos, de hacer ese interés compuesto estén por debajo de, digamos, el, el, de lo que tenga en ganancias en ese momento, ¿sí? De lo que vaya a agregar en ese momento. Entonces es bastante fácil. Aquí me está estimando de que podría ser 3,161 interés compuestos en el año. Y eso es lo que hace que el APR, obviamente, pues, pueda subir a cantidades astronómicas como las que estamos visualizando acá, ¿sí? Entonces, pues, no creo que llegue a tanto como esto, pero sí puede ser, digamos, bastante interesante. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a activar. Cuando lo activamos, les voy a mostrar cómo cambia la posición o cómo se diferencia. Y, obviamente, pues, tengo que hacer las aprobaciones respectivas en mi wallet. Ya hablo con ustedes cuando haga estas aprobaciones. Perfecto, eso fue bastante rápido. Cuando tú ya activas el interés compuesto, ya aquí te cambia la palabra compound por compounding. O sea, que ya lo está haciendo como tal, ¿sí? Y aquí te pone una barrita de progreso. Cuando esta barrita de progreso llega al 100%, en ese momento es que él hace el interés compuesto. También te da un estimado de cuántos intereses compuestos va a ser probablemente en un año. Entonces, la verdad, es una característica para mí demasiado funcional que nos provee, digamos, Reverf Finance. La de mover el rango como tal no me gusta mucho. Me gusta más la que utiliza propiamente Aperture, la otra herramienta. Pero, en este caso, esta sí que yo la utilizo en todos los, digamos, los pools de liquidez que yo tengo a nivel de Uniswap. E, inclusive, también de Panqueswap. Utilizo mucho esta característica. Porque él revisa que los costos de hacer el interés compuesto, pues, estén, digamos, mitigados por mucho. Y recuerda que tú esa parte la vas a poder mirar aquí en el tema de los logs. Justamente, no olvides que cuando le damos clic aquí en los logs, tú vas entonces aquí a visualizar los intereses compuestos que él te haya realizado y las cantidades que ha estado invirtiendo. Entonces, él obviamente llega, swapea, digamos, lo que necesite swapear entre Ethereum y Pepe de lo que ha recibido de comisiones para poderse generando tema de interés compuesto. ¿Ok? Bueno, chicas y chicos, yo creo que hemos prácticamente, digamos, recorrido toda esta herramienta. Creo que no se me escapa absolutamente nada. Obviamente, pues, espero que le den, digamos, mucho valor y mucho apoyo a este video que realmente me ha tomado bastante hacerlo. Los veo, obviamente, en un próximo video. Y recuerda que si quieres apoyar mi contenido, utiliza nuestro link de referencia para generar unos punticos más de cara a el próximo Hydro que se podría tener con Reverf Finance. Veo una herramienta con mucho potencial. Por supuesto, me gusta más algunos aspectos de Aperture Finance versus Reverf Finance. Pero, digamos, que a cada herramienta se le saca el potencial. En este caso, el tema del interés compuesto me gusta mucho como lo hace Reverf. Bien, déjame todos los comentarios, todas las preguntas, todas las inquietudes. Déjame un gran like si te gustó. Si no, dale like. Te veo en un próximo video y me despido, como siempre, deseándote éxitos, bendiciones y saludos.